Bueno loco, hoy vamos a empezar a rearmar el bolsito, todo lo que le estuve sacando y modificando para instalar los frenos a disco traseros Vamos a estar poniéndole líquido al sistema y vamos a activarlos por primera vez Entonces repasemos un poco todo lo que tuve que hacer para instalar los frenos a disco traseros Acá tenemos la bomba, tenemos 4 salidas individuales para cada rueda Tuve que interceptar las 2 salidas de las ruedas traseras que son estas que tienen caño de cobre Tuve que poner una T entrando a la válvula reguladora de frenos de competición Que esto sirve para disminuir la presión que llega a las ruedas traseras Así no las bloqueamos cuando tenemos una frenada fuerte y todo el peso del auto se traslada adelante Las ruedas de atrás tienden a bloquearse, entonces con esto sirve para reducir esas probabilidades Puse otra T y ahora volví a separar las líneas y las conecté a las líneas originales Después acá atrás, acá podemos ver donde se conecta de adelante la manguera con un flexible a esta última sección Donde se conecta al cálipe, antes llegaba hasta acá que se conectaba al tambor Yo lo hice una línea nueva porque solo era este tramito y reutilicé toda la sección media Que es lo más complicado de hacer, así que sí Ahora lo que me toca hacer es rearmar todo esto porque tuve que pintar las cosas que estuve haciendo Como el soporte de los caliper para que no se oxide Tuve que ir a comprar juntas porque saqué el múltiple, saqué todo Así que para reinstalar todo eso necesito juntas nuevas ya que lo quiero hacer bien Esta vez con el turbo y todo que levanta presión, las juntas no pueden ser reutilizadas Como hacía tal vez anteriormente cuando tenía el auto aspirado Pero bueno, arranquemos ¡Gracias! 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 De las cuatro ruedas, algo que me conviene con las otras llantas Así que no sé, díganme sus ideas Lo otro que no hice es La línea para el freno de mano Porque esa la voy a tener que mandar a hacer Pero bueno, el auto lo necesito Ya van a ver en el futuro por qué Así que los frenos funcionan Solo que no tengo freno de mano, lo voy a tener que dejar con el cambio puesto Igual no hay ninguna bajada pronunciada Donde yo deje el auto que me haga falta Así que vamos a ver qué pasa Bueno, ya bajé la parte de atrás Ahora voy a estar purgando los frenos delanteros Pero también estoy aprovechando porque saqué el múltiple escape con el turbo Porque necesito hacer una línea nueva de aceite para el turbo Entonces fui y compré una que ya estaba hecha Como pueden ver tienen los extremos prensados A presión Con una máquina para que no pierda ni en pedo Pero le cambié una de las puntas Los conectores en lugar de ser arrosca Es con tornillo hueco Así que con esto me voy a asegurar de que no pierda Lo voy a apretar bien fuerte Pero cuando lo estaba poniendo Obvio que la arandela de abajo se me cayó Y obvio que se me cayó adentro de la cañería en misión Así que tuve que sacar todo el paragolpes Tuve que sacar la cañería Para poder sacar la arandela que estaba adentro del cañito Qué alegría Bueno, loco, listo Así de fácil fue transformar el bolsito a freno a disco trasero Pero bueno, ahora me falta la etapa de probar Y poner a punto el regulador de frenos Porque esta válvula como funciona es Ahora que está toda la perilla esta para adentro Los calipers traseros están recibiendo toda la presión de frenado Que ejerce la bomba Ahora, a medida que yo vaya sacando este tornito contra reloj Vamos a ir disminuyendo la presión que reciben los calipers traseros Ahora, esta válvula puede disminuir la presión hasta un 57% Así que con eso yo supongo que voy a estar bien Es un montón Vamos a estar probándolo En el manual del producto este te dice que vayas probando De menor a mayor, obviamente Que vayas a poca velocidad Vayas probando los frenos Y a medida que vas aumentando vas regulando a tu gusto Porque no hay una fórmula precisa para esto A mi dijeron 70-30, 70% adelante, 30% atrás Pero eso también va a variar de muchas cosas La pista, las cubiertas que usen El clima de ese día, si llueve o no El gusto de cada conductor A alguno tal vez le gusta que frene más atrás A alguno tal vez le gusta que frene menos Así que sí, eso va a depender mucho de todas esas variables Y más también Y muchas que yo no conozco Porque la verdad es que no tengo ni idea Cómo voy a hacer ahora yo para regular esto Que no tengo nada de experiencia en el tema frenos Ya hacer esto me costó un montón Creo que es una de las partes del proyecto del bolsito Más complicadas que encaré hasta ahora Estuve alrededor de una semana para empezar y terminar este proyecto Ya arrancando con la idea de cómo lo tenía que hacer Si bien desde que empecé hasta que terminé Cambió muchísimo todo lo que yo pensé que iba a tener que hacer Pero bueno Ahora vamos a salir a una vuelta y probar Bueno, como pueden ver ahora lo tengo completamente afuera el tornillo O sea que ahora estaría reduciendo un 57% La presión de frenado que llega a los cálipers traseros Así que lo que voy a hacer yo es poner esto en la mitad Y arrancar de ahí para abajo o para arriba Vamos a probar No quiero ni tener muy poco frenado ni demasiado Así que con la mitad es que voy a arrancar Bueno, más o menos ahí Y vamos a dar una vuelta El tema es, no sé cómo hacer para probar O sea, necesito una situación en que frenen muy fuerte A ver si bloquean Pero no quiero bloquear Porque a ver si me la pongo en la calle Soy un tarado No Lo ideal es ir a una pista y probar Bueno, yo también el track Y sí, pero qué, voy a hacer una vuelta Probar, salir A justo Y la vuelta de reconocimiento Decían que lo ideal era tipo Ponértelo acá Entonces vas regulando A medida que manejás ¿Qué me querés decir? ¿Qué me querés decir? ¿Frenar frena bien? Frena bien En un socomo no te das ni cuenta ¿Lo subiste? ¿Qué cosa? El auto No ¿Por qué no toca más? ¿Y por qué le pestañe los bordabarros? Ya no me toca más, viste ¿Está bien de filmar todo? Sí, no Ya está O sea, no tengo dónde probarlo En la calle ¿Entendés? Y bueno, loco Así concluye otro video La verdad es que no lo pude probar muy bien Al bolsito Estuve hablando con un amigo Y él me dijo Loco, te vas a tener que parar Arriba del freno Bloquear las ruedas Y fijarte cuáles se bloquean primero Si las delanteras O las traseras Así que nada Un día de esto voy a juntar un poco de valor Y eso Me voy a estar parando arriba del freno Y ver cuál bloquea primero Y ir regulando a partir de esa información Que la verdad es que no sé si yo voy a tener la capacidad La sensibilidad Para poder ver eso Pero bueno, loco Ya vamos a seguir viendo Yo les voy a ir contando toda mi experiencia con esto Estoy muy contento con el resultado Que está buenísimo, loco No puedo creerlo Que arranqué de nada Y ahora tengo freno a disco trasero Bueno, todavía me falta el maldito freno de mano Ahora ponerle estoy en una bajada Con el cambio puesto Con el auto apagado Pero bueno Para correr no necesito freno de mano Ni que fuera hacer drift Así que bueno, loco Nos vemos la próxima No olviden dejar un me gusta al video Suscribirse para más contenido como este Y nos vemos la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.